Música Música Miércoles de la 19ª, Semana del Tiempo Ordinario. El Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo del 15 al 20. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considérenlo como un gentil o un publicano. Les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Les aseguro, además, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del Cielo. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sigue el discurso eclesial o comunitario de Jesús, esta vez referido a la corrección fraterna. La comunidad cristiana no es perfecta. Coexisten en ella el bien y el mal. ¿Cómo hemos de comportarnos con el hermano que falta? Jesús señala un método gradual en la corrección fraterna. Primero el diálogo personal, luego el diálogo con testigos, y luego el diálogo con la comunidad. Y finalmente la separación, si es que el pecador se obstina en su fallo. Todos somos corresponsables en la comunidad. En otras ocasiones Jesús habla de la misión de quienes tienen autoridad. Aquí afirma algo que se refiere a toda la comunidad. Lo que haces en la tierra, quedará atado en el cielo. Y donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando un hermano ha faltado, la reacción de los demás no pueden ser de indiferencia, que fue la actitud de Caín. Él decía, ¿yo soy acaso el guardián de mi hermano? Un centinela tiene que avisar. Un padre no siempre tiene que callar. Ni el maestro o el educador permitirlo todo. Ni un amigo desentenderse cuando ve que su amigo va por mal camino. Ni un obispo dejar que sus sacerdotes, colaboradores suyos, hagan lo que quieran en la diócesis. No es que nos vayamos a meter continuamente en los asuntos de otros, pero nos debemos sentir corresponsables en su bien. La pregunta de Dios a Caín nos la dirige también ahora a nosotros. ¿Qué has hecho con tu hermano? Esta corrección no la ejercitamos desde la agresividad o la condena inmediata, con métodos de espionaje o policíacos, echando en cara y humillando. Nos tiene que guiar el amor, la comprensión, la búsqueda del bien del hermano, tender una mano, dirigir una palabra de ánimo, ayudar a rehabilitarse. La corrección fraterna es algo difícil, en la vida familiar como en la eclesial, pero cuando se hace bien y a tiempo es una suerte para todos. Como dice Jesús, ganamos a un hermano. Una clave fundamental para esta corrección es la gradación de que nos habla Cristo. Ante todo un diálogo personal primero. Sin más por una desautorización en público o la condenación inmediata, eso no. Al final podrá ocurrir que no haya nada que hacer cuando el que falta se ostina en su actitud. Entonces la comunidad puede atar y desatar. Y Jesús dice que su decisión será rectificada en el cielo. Se puede llegar incluso a la excomunión, pero eso es lo último. Antes hay que agotar todos los medios y los diálogos. Somos hermanos en la comunidad. La corrección fraterna entre amigos, entre esposos, en el ámbito familiar, en una comunidad religiosa, en una iglesia. Y acompañada de la oración, rezar, como dice Jesús, por el que ha fallado, es una de las mejores maneras de ayudarle. Y además nos enseñará a adoptar el tono justo en nuestra palabra de exhortación cuando tenga que decirse que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.